Pues ahora, no quieren reprimir, pero ni al lardillo. Vaya, ni al crimen organizado. Y yo creo que aquí lo grave, Eduardo, es que son ya formalmente estos cárteles, formalmente interlocutores del gobierno, con el gobierno. ¿A qué me refiero? Ya lo dijo el obispo, ¿no? Y no es el primer clérigo que ahora acusan de estar aliado con los conservadores. Cristóbal Asencio. Ayer, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utilia Hernández, ella dijo así, con estas palabras, pues el que yo me haya reunido no quiere decir que haya pactado. Y no tiene nada de malo que yo me haya reunido con el líder del cártel, uno de los cárteles, tal vez el más activo. No se supo nada hasta que circularon las fotografías. Como dijo Octavio Blanco, no se supo nada hasta que circularon las fotografías de él con tres delincuentes. Exactamente. Ahora, aquí ella dice, esto no tiene absolutamente nada de malo, y yo, como dice el presidente, lo único que estoy haciendo es conteniendo la información, que es toda fake news, para que no afecte nuestro proyecto. ¿Qué es lo que pasa hoy? No entiendo eso de que está conteniendo la información. Sí, porque ella comentaba que todo lo que ha ido alrededor de estas fotografías que circularon, entre ellos ya una investigación de la Fiscalía General de la República, dice que esto sirve simple y sencillamente como una campaña para manchar su imagen. Lo que pasa es que en la línea, y hoy mismo lo dijo el presidente, el presidente dice, yo le recomiendo y le aconsejo a la gente de Guerrero que no enfrente a los criminales, que si los amenazan, se callen y sean cautos. Y que se vayan de su pueblo, ¿verdad? Claro. ¿Pero qué quiere decir eso, Hugo? ¿No vivas? No, no, no quiere decir, ¿sabe lo que quiere decir? No vamos a cumplir con nuestro mandato constitucional de poner orden y de combatir el crimen organizado. Eso es lo que está diciendo el presidente. Claro, pero vivir bajo el yugo del crimen organizado quiere decir que si no haces lo que quiere, te quema tu establecimiento, te quema tu casa, te quema tu coche. Ayer se robaron un blindado de la Guardia Nacional, un rino, y con eso entraron al Palacio de Gobierno. Así es. Y después oías a la secretaria Rosa Isela, que no se les va a impedir el libre tráfico. No, bueno, pero... ¿Y aunque quisiera? Hoy dijo la secretaria Rosa Isela, dijo, en la manifestación los voceros tienen asuntos penales y estaban ahí. Si estaban ahí, si estaba la Guardia Nacional, ¿por qué no los detienen? Ah, porque foto, foto y foto, presumiendo que los tienen fichados. Pero, ¿por qué no presume que los han capturado? Yo creo que aquí hay un aspecto bien importante. Los abandona la autoridad simple y sencillamente porque ya son parte de los cárteles de la economía normal, de la economía doméstica. No estamos hablando de productos ilegales. Estamos hablando de que controlan el huevo, controlan el pollo, controlan el alcohol. Pero no lo controlan en el sentido donde que ellos te lo vendan de una forma clandestina. No, imponen esos productos... A tal precio. Exactamente. Y tal día lo vendes. Exactamente. Y la otra cosa que yo lo considero verdaderamente grave es que ahora, hace rato, que negocian con el crimen organizado, sueltan a los policías y ya es una negociación y sientan una mesa de negociación futura. O sea, el crimen organizado hizo un interlocutor. Para que suelten a los policías. Pena y su explicación de lo que ocurrió ayer en Chilpancingo. Y lo de Toluca, lo de la central de Abastos también. Queman nueve personas. Nueve personas muertas. Menores de edad. Ay, y antes hablábamos de Zacatecas. Se está ampliando el mapa de tema de conversación. Así es. En serio. Para mal. Y la gobernadora, Evelyn Salgado. No, esa mira, Evelyn Salgado, su gran preparación para ser gobernadora es que fue jefa del DIF de Acapulco. Y cuando a su papá lo descalifican por tramposo, pues la meten y no tiene idea de cómo es la ONI por lo redonda.